Bueno, ¿quién habla? Jefe, jefe, soy yo, nos descubrieron la pista secreta Alguien nos puso el dedo Maldita sea, voy para allá A torenle a esos desgraciados Que no se la van a acabar Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le sumió tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Les dice a sus compañeros Hay problemas en la pista Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la sierra sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oye una sirena Los narcos se reportaron Jefe, tenemos problemas El jefe dice hagan frente Voy para allá, no se mueva Empezaron los disparos Al llegar la judicial Cayeron dos traficantes Quedaban cuatro nomás Pero cuando llega el jefe No quedó ni un federal Señor, aquí está la carga Dijeron los colombianos Entreguenos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que tengan muy buen viaje Al infierno los mandaron Ninguno era judicial Eran pájaros rabones Se disfrazaron de leyes Como en varias ocasiones Junto con los colombianos Junto con los colombianos Hacían sus operaciones El hombre se carcajeaba Y besaba los paquetes Que malcito me agarraron No saben con quien se meten Si no es por el percaso No hubiera salvado el flete